El pasado 28 de abril en el Teatro Municipal de San Vicente y luego de dos años se vivió una nueva ceremonia solemne en el marco de la cuenta pública gestión 2021, instancia en la que el alcalde Jaime González Ramírez dio a conocer a la comunidad los proyectos, avances y actividades desarrolladas el año pasado en nuestra comuna. Autoridades locales y regionales, funcionarios municipales y dirigentes sociales fueron partícipes de esta actividad donde destacó entre muchos otros elementos el trabajo realizado en el área salud donde la pandemia de COVID-19 puso a prueba a los equipos municipales en la lucha por proteger a la comunidad de este desconocido virus. Yo resalté el proceso de vacunación, sin duda son muchos más las actividades, pero el proceso de vacunación es lo que marca el salvar vidas. Hay más de 100.000 dosis de vacunas proporcionadas a la gente y nosotros pusimos el mejor espacio que el gimnasio municipal que cumplía todas las condiciones de distanciamiento físico, de aireación, para que la gente tuviera el momento de reposo, recordemos que había que reposar 30 minutos después de la primera dosis y creo que cumplimos, cumplimos y por supuesto la vida de la comuna se va retomando la normalidad y en eso el compromiso de los dirigentes sociales, deportivos, culturales y territoriales es muy importante. Las instituciones, no es cierto, las instituciones de educación, de salud, etcétera. Así que muy contento con esta cuenta pública, satisfecho, no es cierto, y el desafío es permanente. No alcanzamos a hacer todo en ningún ámbito, pero sí hacemos muchas cosas. El que lo quiera ver, lo puede ver, aunque algunos no lo quieran ver. Hemos hecho muchas cosas en San Vicente de Tahuatau. Finalizada la ceremonia, las autoridades asistentes se refirieron a la cuenta pública presentada por la Municipalidad de San Vicente. Bueno, fue una cuenta sincera, directa, aclaratoria, además, en lo financiero, de aquellas cosas que algunos dijeron y que la verdad no tenían sustento porque aquí ha quedado meridianamente claro la transparencia con la cual ha obrado el señor alcalde para el bien de la comunidad y eso ha sido tremendamente refrendado por esta cuenta pública donde están todos los detalles, cada una de las obras que se han hecho y cómo el espíritu constructivo va a primar en la comuna de San Vicente para valorar lo que se ha hecho. Por lo tanto, ha sido una cuenta valiente, ha sido una cuenta directa, ha sido armónica con el sentir común de la ciudadanía y sin ocultar nada de lo que aquí se ha hecho porque todo está sobre la mesa y todo está claro y así creo que el juicio de la historia lo va a decidir en base a esta conducta proactiva que ha tenido nuestro alcalde de San Vicente de dejar las cosas puestas en un muy buen pie y con total apertura a todo lo que significa la transparencia y la prioridad como él lo cumplió. Bueno, una cuenta pública sin duda bien completa donde se nota el trabajo, cómo ha crecido también San Vicente de Tahuatahua, quedó claro también el tema de la pandemia, la dificultad, cómo se van superando vallas, pero también cómo va el trabajo más encomunado con las organizaciones sociales. Yo quedé bastante satisfecho, felicitar también al alcalde, pero también felicitar a los funcionarios municipales que sin duda, sobre todo en términos de salud, fue tan necesario en el año recién pasado. Hoy día hemos asistido una cuenta pública contundente que ha entregado nuestro alcalde Jaime González Ramírez, partiendo sin duda, creo que también los dos momentos artísticos que vivimos hoy día fueron espectaculares y también decir de la exposición de Felipe Reyes, que fue contundente también y muy aclaratoria con respecto a puntos importantes que hoy día están en el tapete, como es el tema de la basura y también el tema del parque municipal, creo que hoy día quedó claro a todos los que estuvieron acá y a la gente que nos sigue también a través de las redes sociales, el tema de las licitaciones de ambos, ya sea del aseo, del retiro a la basura, perdón, y también del parque municipal. Y bueno, también hoy día se enfocó también la cuenta pública en lo que ha sido la pandemia, como lo ha enfocado San Vicente de Tabo a Tabo a la municipalidad, que ha sido un éxito, así se dejó ver también por la gratitud de la gente de cómo se ha llevado este tema que ha sido enfocado en el gimnasio municipal de San Vicente. Y al final las palabras del alcalde, sin duda, para un poco redondear y concluir la cuenta que había entregado Felipe Reyes y lo que está hecho por San Vicente. Creo que fue una cuenta clara, contundente, felicitar a todos los funcionarios municipales, como lo decía Felipe, que están detrás de cada estamento, y hoy día nos vamos contentos porque creo que San Vicente hoy día quedó claro con respecto a estas cuentas claras que se entregaron el día de hoy. Nos han destacado un montón de programas, de proyectos, de actividades desarrolladas por la municipalidad, que me parece que es súper importante destacar y de seguir potenciando en los próximos años. Por lo tanto, las felicitaciones para todo el equipo de funcionarios, para las autoridades y para toda la gente que estuvo aquí presente. Así que muy contentos y esperamos que este retorno a este tipo de actividades también sea un aliciente para que este año tengamos un desarrollo y un progreso mucho mayor aún. Bueno, una cuenta pública con bastante público es una cuenta que se da por un mandato legal a la comunidad y donde rinde el presupuesto en que se gasta en el municipio. Fue muy participativa, con mucho público, la gente participó activamente. Podemos decir que fue una cuenta que la gente quería saber y oír, ya que llevábamos dos años sin cuenta pública y esta fue la ocasión. Lo que más me emociona de ver las imágenes y de hacer un recuento del año pasado es ver que a pesar de dos años muy complejos de pandemia, que de hecho aún no nos abandona, ver que a San Vicente siguió creciendo, logramos hacer actividades muy importantes desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de la salud municipal, tuvimos la posibilidad de tener un desempeño tremendo con un proceso de vacunación y me quedo con las palabras del alcalde al finalizar la cuenta pública. Es decir que hay que unir voluntades, hay que dejar de lado la diferencia cuando se habla del progreso de San Vicente. Y ahora en este retorno a la normalidad, esperemos que las voluntades de las distintas instituciones, de las distintas autoridades, nosotros como Consejo Municipal, puedan estar a la altura del crecimiento y el desarrollo de San Vicente. Bueno, yo estoy lleno de emoción ya que es mi primera cuenta pública. Hoy día como concejal en la comuna, por supuesto felicitar una impecable cuenta pública que da nota de las gestiones que se realizaron en el 2021, sin duda alguna priorizando y dándole bastante énfasis a lo que fue la vacunación. Sin duda alguna el personal de salud se sacó la mugre, no tengo otra palabra para decirlo, en el tema hoy día de la vacunación, en el tema de los protocolos y también mostrar los avances que ha tenido San Vicente, sin duda alguna ha sido un éxito. Felicitar por supuesto al alcalde, a su tremendo equipo y a seguir trabajando, tenemos un gran compromiso. La presente cuenta pública destacó la labor realizada por esta gestión municipal encabezada por el alcalde Jaime González Ramírez, cuyo foco ha sido siempre trabajar por el crecimiento de la comuna y por una mejor calidad de vida para nuestros vecinos y vecinas.